¿Por qué me dejaste así? Pero en tus brazos Estoy muy solo Esperando que vuelvas a mí Mas yo no entiendo ¿Por qué me dejaste así? ¿Por qué me dejaste así? ¿Por qué me dejaste así? Hola gente, ¿cómo están? Estamos con el concejal José María Medina ¿Todavía concejal? Aún concejal Aún concejal ¿De qué es lo que se trata esta charla? ¿Cuál es la vivencia, la parte humana Del trabajo de ser concejal? ¿Cómo lo vive uno? ¿Las experiencias? ¿Cómo llegaste a este lugar? Si querés comenzar desde el principio para decirlo así ¿De dónde surgió esto de política Y después de ser concejal? Bueno, gracias Germán en primer lugar por este tiempo Por el espacio A la gente que esté interesada en verlo Y en compartir esta charla La verdad que si uno hace una reconstrucción Para responderle la pregunta Me tocó empezar muy joven Si se quiere Dentro de lo que es la administración pública Por ahí por una cuestión de De proximidad A esa primera Gestión de Sebastián Salazar Como concejal Nos conocemos nosotros A través de la carrera de la facultad Él se regresaba Yo estaba ingresando A la carrera de Derecho Y por una proximidad De amistad entre nuestros padres Comienzo yo a charlar con él Acerca de algunas materias puntuales Que me interesaban mucho Y bueno, esa conversación Derivó naturalmente en política Y en sus intenciones De reformar Las propuestas que había Hacia la ciudad La oferta que había Hacia los electores Distinta O sea, promoviendo Otro tipo de valores Otro tipo de conceptos Con los cuales yo compartía Enormemente Un cierto rechazo Digamos a la dirigencia De ese momento Y eso fue derivando Naturalmente En una amistad Que se construye A la par De lo que fue El espacio político Del cual formo parte hoy Se logra Esa consejalía En ese momento Para el intendente Y si bien Uno desde el consejo No puede cambiar Drásticamente La vida De la realidad De los vecinos Si sirvió como una vidriera natural Desde la cual Él pudo señalar Esos aspectos Que debían cambiarse De forma urgente A través del método De la denuncia De la exposición pública Por ahí De esos hechos Y actos Que uno podía conocer Ya interiormente No como un vecino Sino ya a través Del trabajo de él Lo que derivó En 2015 Ya que él llegue A la intendencia De la ciudad Y bueno En ese margen Yo ya estaba muy comprometido Políticamente quizás Acompañándolo a él A esa figura Y Pero todavía no pensando En tomar algún cargo Para mí no Para mí no Yo todo fue digamos Progresivo Él ya No había sido Involcularse en la política Y candidiarse Sí, sí Él sí Siempre fue un proyecto A largo plazo Eso es lo que por ahí Es lo que más Lo que es algo muy bonito De esto Que no es un proyecto Personal Ni para una sola persona Sino que es algo Que fue creciendo Y así podemos verlo hoy Con la cantidad de concejales electos Que gracias a Dios Del espacio OSA En ese momento Al obtenerse la intendencia Bueno, uno piensa Que estaba luchando Contra una dirigencia política Un peronismo Que no hacía las cosas De la forma en la que El pueblo le interesaba Y nos da esa posibilidad De cambiar De torcer eso Y en ese momento Una de las grandes propuestas De Sebastián Fue el boleto estudiantil Que estaba pronto A instrumentarse ya Y él me hace la invitación A integrar un área A encabezarla Para administrar Ese recurso Que la verdad Que fue increíble Yo siempre digo Que fui un privilegiado De estar desde ese lugar Porque vos podías conocer De primera plana La dificultad Que representaba El coste del transporte Y a su vez Como eso Ha derivado en beneficio En beneficio de calidad Como es la educación Para todos los vecinos De la ciudad Nosotros nos encontramos Como Bellavista Digamos a 25 kilómetros De una de las mejores Universidades del país Sin embargo Viviendo la ironía De que el coste del transporte Te limita Unos casos de familias Con hijos numerosos Vos podés Te ves en la obligación De elegir cuál hijo Estudiar y cuál no Y si bien en un principio Se crea con un concepto De 200 personas Como beneficiarias Con un cupo limitado A esa cantidad Y solamente para la universidad pública Vemos luego Cuando nos llamamos A inscripción Que el número de aspirantes A ese beneficio Era mucho mayor Y no solamente A la universidad pública Sino a la privada Porque los chicos Que buscaban estudiar ahí Lo hacían No porque tengan dinero de más O porque Se quieren dar ese lujo Sino porque realmente Tenían que trabajar Una media jornada Y necesitaban otra jornada U otro horario Que solamente las privadas Le pueden ofrecer Entonces En una conversación con él Siguiendo la educación Por supuesto Como prioridad máxima De la gestión Le levantamos ese cupo Y decidimos Bueno Afrontar a todos los beneficiarios Que quieran Acceder al boleto estudiantil Y por supuesto Que cumplan los requisitos mínimos Que eran mínimamente cero ¿Tiene un límite? No, no tuvo un límite En un primer momento Como puedo comentarte Fueron de 200 Y en ese primer año Nomás de gestión Terminamos El ciclo lectivo 2015 Sería con aproximadamente 450 beneficiarios Es más del doble Y el último año En el cual yo estuve Administrando el boleto estudiantil Es decir En 2019 Terminamos con 1190 beneficiarios Es decir Llega un punto De crecimiento Desde la iniciativa Desde el joven a estudiar Incluso Jóvenes que por ejemplo Empezaron una carrera Y quizá no les iba bien O no era lo que esperaban El año siguiente No perdían el beneficio Sino que decidían Estudiar por otra cosa Y por supuesto Que la gestión Acompañaba esa iniciativa Y bueno También familias Que como siempre Lo dije recién Un lugar privilegiado Porque vos podías ver Familias con 4 o 5 hijos Que te decían Y te traían regalos Con las épocas de entrega Sea una bolsita de mandarinas Pan Gestos de ese tipo Diciéndote que Gracias a ese beneficio Muchos chicos ya Ellos no tenían como padres Que elegir cuál estudiar Y cuál no Sino que sus 4 o 5 hijos Iban todos a la universidad Entonces eso Tenía un valor Tremendo Yo fui un privilegiado En vivirlo A la gratitud De esa gente En primera Eso es algo Que me marcó mucho ¿Y eso te impulsó Por ahí a postularte Para aconsejar? No, eso fue algo Que se dio Creo naturalmente Primero por Sebastián me lo propuso El intendente Pero fue algo Que yo creo Que estaba un poco Una cosa Se fue concatenando Con otra De repente Había llegado A través de ese beneficio Muchas familias Que luego tenían Como un interés natural En saber Si es que podía Candidatearme o no Cuando conversamos Esto con Sebastián Para la próxima elección Que se aproximaba Que era en 2019 Él me invitaba Que yo me anime A armar un espacio La verdad que Desde lo personal Si bien no fue un sueño Personal ser concejal Si yo estaba muy comprometido Con la gestión Entonces sabía Claro Entonces Si bien no era para mí Yo no quería El cargo para mí Si pensaba Que era la mejor forma De ayudar a la gestión Tratando de llevar A los votos Que yo más pudiese En ese sentido lo vi Y bueno Luego de las elecciones Cuando se termina el escrutinio Nos damos con que Si se había obtenido Una banca Desde ese espacio Y bueno Fue no en mérito De muchísimas personas Se creó en ese momento Un grupo hermoso De dirigentes Que habían decidido Acompañar La propuesta Mi propuesta Junto con Sebastián Que también me acompañaba Digamos con diferentes actores Y gracias a muchas personas Eso siempre lo digo No es un mérito personal Gracias al trabajo De equipo De mucha gente Se pudo lograr esa banca Que bueno Es la que estoy ya Finalizando Este mes de octubre Bien ¿Cómo fue tu experiencia Desde lo personal? Como habíamos dicho Que íbamos a plantearlo Más o menos así De la nota Más de lo personal Que de lo político ¿Cómo fue? ¿Era lo que te imaginabas? ¿Fue diferente? ¿Te desilusionaste? ¿No? Contame ¿Cómo fue tu sentimiento? ¿Cómo lo viviste? Y bueno Uno siempre idealiza demasiado Todo Todo En lo que emprende en la vida Siempre tiene una expectativa Acerca de cómo será Y en lo personal Yo sí Tenía muchas expectativas Y por supuesto Una propuesta Más allá de la propuesta De la gestión Propuesta a nivel personal Que me gustaría Que me hubiese gustado Y que gracias a Dios En su mayoría Pude implementar Sin embargo Al llegar Te das cuenta De que no es todo así Puesto que No es ni mejor ni peor Es diferente Porque vos ya Desde ese lugar Puedes ver todo Con un poco más de madurez Ya te empapas De la realidad Del consejo Del trabajo De tus colegas concejales De que ¿Cuáles son los límites? Exacto De que no todos Siempre Si bien Uno apela a la buena fe Y considera que Todos los 10 concejales Quieren lo mejor para la ciudad Varía la forma En la que cada uno interpreta Que es lo mejor para la ciudad Entonces Si bien Hubo un debate Que lo hubo Y sano Fuerte Nosotros nos toca estar Integramos el bloque Bellavista Crece Junto a la doctora Ana Paula Aquiles La licenciada Mónica Moreno El profe Mauricio Rodríguez Y se sumó El concejal José Lorenzo Medina También a nuestro grupo Integramos un bloque De 5 concejales Que Tomábamos Las riendas Yo al menos lo siento así De que Tomamos las riendas De lo que fue el trabajo Legislativo A lo largo de estos 4 años Con el acompañamiento Que siempre Me esfuerzo en ser muy agradecido De los demás concejales Que no integran el bloque Puesto que Con sus diferencias Que siempre supieron ver Y siempre supieron Criticar de forma constructiva En su mayoría A lo que uno podía hacer Desde la gestión Aportar muchísimo también Acompañando Cuando hizo falta Y también Bueno Encontrándonos en posiciones En otras ocasiones Pero siempre Tirando Para el mismo lado Este carro De administrar la ciudad Reponiéndote la pregunta Yo creo Si bien Que no fue lo que pensaba Si fue un desafío grande Que lo fui comprendiendo Y al cual me fui adaptando En estos 4 años Al punto de que Creo que fue una etapa Maravillosa de mi vida Lo valoras bien Lo valoras positivamente Por supuesto Porque quizá En ese primer año En esos primeros 2 años Cuando uno Se da con una realidad fuerte De la ciudad Sí Quizá no puede verlo Con otra perspectiva Pero ya Con esa experiencia De los 4 años Creo que Siento mucho orgullo De haber formado Parte de este equipo De las personas Con las que me tocó trabajar Con las que estaban Trabajando a mi lado Con las que estaban Quizá del lado del frente Pero todo Todo es constructivo Y creo que todo Tiene un propósito Y es para bien Y en eso Me quedo con Con lo mejor de cada uno Y en lo personal Bueno con el crecimiento Que tuve Al trabajar con tanta gente Tanta gente buena Más allá de su capacidad Profesional Buenas personas Excelente noticia Seus Gym Gimnasia Artística Ya está en Villavista Acércate los martes Y jueves A partir de 18 horas Y los sábados De 10 a 12 horas ¿Qué estás esperando? Libera todo tu potencial Con Seus Gym Sí Uno de los objetivos Más allá de conocer Digamos lo que es la vivencia De entrar en la política Y participar en lo que es El consejo Es Como una persona De la sociedad Hoy en día Ya no está Con ese prejuicio Para decirlo así Que antes Sí, siempre va a haber Algunos que dicen Bueno yo no quiero ver No quiero ver la política No quiero saber nada La política es una mierda Hace un tiempo Era mucho No sé si coincides conmigo Que mucha gente decía eso No quiero saber nada Con la política Son bla bla Hoy por ahí no es tanto eso Yo lo veo así por lo menos Sí Como que hubo Una maduración tal vez En la sociedad En ese sentido Y los jóvenes Ya no lo ven Con tan malos ojos Involucrados en la política Y no sé Si lo veo Igual que yo En ese sentido Bueno yo te puedo dar Te hablo desde mi experiencia Yo siempre fui Siempre Hasta mis 20 años Un crítico Durísimo de la política Y de los dirigentes políticos Porque por ahí no estaba empapado Y tomaba Y metía todo En la misma bolsa Por decirlo vulgarmente Y mezclaba Y mezclaba las realidades Local con provincial Con nacional Y para mí era todo lo mismo Sin embargo Desde cada vez Que me fui involucrando más Y especialmente Como puedo decirte Con el boleto estudiantil Comprendí que si uno se involucra Y da todo lo que puede dar Tienen una respuesta más clara Y un panorama más claro Acerca de lo que la política significa Y vos podés comprender El uso bueno O el uso malo Que los dirigentes políticos le dan Claro Como aportar Positivamente a la sociedad Desde ese momento Exacto Si yo tengo para aportar Algo positivamente Por supuesto Hasta es mi deber Hasta es ético Que yo me involucre Claro Siendo que yo A ver Hay un dicho Que lo ejemplifica perfecto Es fácil criticar desde fuera Si uno no está empapado Pero cuando vos ya estás Digamos con los pies en ese barro Y tenés que involucrarte Tenés que pelearlo Si vos realmente querés Ese mundo mejor Que con el que soñás O el que promulgas El Papa Francisco En la jornada mundial De la juventud de 2013 Hizo una referencia a eso Es precisamente Diciendo que los jóvenes No teníamos que dejar Teníamos que dejar De ver a la política Como algo malo Es haber la herramienta De transformación social Por excelencia Sin embargo Quizás esté mal administrada Seguramente Entonces desde ese lugar Cómodo De decir yo la critico Y no me involucro O desde esa situación De incomodidad Que implica tomar el carro Tomar las riendas Y por supuesto Meterte ahí Donde vos tanto criticaste En un momento Mi vida fue así Al menos en esos primeros años De darme con Con muchas responsabilidades Que tenían que ver Con ser etiquetado También por supuesto Ya estás trabajando en política Son un dirigente político Ni hablar Cuando se obtuvo la banca Ya era como un político 100% Y creo que Reafirma esta idea De que la política Es increíblemente buena Increíblemente transformadora Y solo está en las manos De quien la ejerce La administra Y eso implica Todos los ámbitos A nivel local Yo creo que Bellavista es el mejor ejemplo De esto Si bien la ciudad Aún tiene mucho por trabajarse Mucho por mejorar Creo que hemos dado un salto En nuestros últimos 8 años Tremendo De lo que fuimos Como pueblo A lo que somos hoy Y en potencia Queremos llegar a ser Solamente a modo de citar Y sin ánimos de agotar Porque la lista es muy extensa A nivel educativo Tenemos un centro universitario El único Fuera de San Miguel de Tucumán Con carreras de grado De la Universidad Nacional De Tucumán Lo tenemos acá en la ciudad Gratuito Carreras como A la creación del centro De idiomas municipal También Que también es pionero Porque es un híbrido Entre privado y público Y este 100% municipal Administrado por Tiene al frente excelentes Docentes Todos del plantel Todos del plantel docentes Son profesores de acá De la ciudad La situación edilicia De muchos barrios La situación Por ejemplo Del barrio Santa Rita Creo que es la que más contrasta Un pasado Anterior a la gestión Con lo que fue después También el barrio Sunchal El Mollar Belgrano Evita Lo que se está haciendo hoy En el barrio Eucaliptus Lo que está proyectado Para el barrio San Ramón Y la misma obra De Canal Independencia Una obra de más de 1500 millones de pesos Que cuando se redetermine Ese monto por la inflación Va a tener esa obra Ese monto O quizá un monto superior Y que viene a resolver problemas Que tienen cientos de años Como es ese espacio Ese canal de cielo abierto Que estuvo ahí Y bueno La arteria fundamental Destruida por los años Del tránsito pesado El acceso norte La cuestión de seguridad Con la incorporación De la motorizada Con la compra De todo un parque automotor Completo y nuevo Para el municipio Y esto Solo modo de nombrar algunos Esos son muchísimos Los avances que hemos logrado Como equipo O sea que Ha sido una experiencia positiva De un aprendizaje muy grande Y bastante fructífera Para decirlo así Sí Yo desde mi lugar Hoy ya Con los cuatro años transcurridos Me siento muy feliz Y orgulloso De lo que se pudo lograr Y también me Me siento muy expectante De lo que se puede lograr Porque gracias a Dios Tenemos ahora continuidad De nuestro espacio político A través de la doctora Paula Y también Un grupo de concejales jóvenes También que Están muy involucrados En la gestión Todos vienen Desde nuestro espacio Con alguna experiencia Ya en la administración Muchos con muchísima experiencia Perdón Y esto Es un camino que se transita También a mediano y largo plazo La etapa que nosotros Al menos en lo personal Cumplí Tanto en el gabinete Como en el consejo Ya da una vuelta de página Y vienen nuevos dirigentes Digamos A continuar este camino Y eso también Te lleva a pensar Cómo podría ser La provincia o el país Si realmente Toda esa dirigencia política Más allá de sus diferencias Que es sano que haya Exacto Tienen con un objetivo en común A ver de acá 15 o 20 años Qué provincia Qué país queremos ser Y con ese objetivo en común Trabajemos unidos Con objetivos En los cuales Sí podamos coincidir Seguramente Para todos La educación es primordial Fundamental Entonces Con ese lugar Al que yo quiero llegar Sobre el cual quiero trabajar Trabajemos los demás esquemas Y vamos implementando En la medida en la que La economía lo permita En la medida en la que Los acuerdos políticos Lo permitan Una provincia y un país mejor Así como se hizo en este lugar Como puedo decirte Desde un consejo deliberante Que tuvo encuentros Tuvo diferencias Pero finalmente La supo poner de lado Frente al bienestar De los bellavistenses Y el resultado está a la vista Bien, bien Muchísimas gracias Por la entrevista Muy buena En cuanto a Saber Qué es la vivencia Dentro de un consejo A dónde uno puede llegar O a dónde uno cree Que puede llegar Y los resultados también O sea todo eso Me parece que fue Bastante esclarecedor Para gente que por ahí Todavía no tuvo Esa experiencia Y mucha gente que tal vez Al verte, escucharte Capaz que diga Bueno, tal vez no está mal Esto de la política Y me quiero involucrar Bueno Germán A vos La verdad muchas gracias Por haberme invitado A formar parte de esto Y a todas las personas Que dediquen su tiempo Aunque sea esos 10 o 15 minutos A escuchar esto Y quedarnos con que La política en sí No es algo malo Al contrario Es algo que tiene que hablarse En cada mesa A diario La situación lo apremia Y el país lo necesita Especialmente El sector de la juventud Creo que es el más invitado A que si Exacto A que si quiere un país distinto Y mejor Se involucre para construir Ya saben chicos Súmense No se les escape En la política Que sumarse Para mejorar tu país Muchísimas gracias Muchísimas gracias Muchísimas gracias Muchísimas gracias Pollería Nayara Mariano Moreno 226 Bella Vista Info24horas.com Periódico online Las noticias A un clic de distancia Pasaron 12 días Tresuras Dos minutos Pero que en mi corazón Me dice que han sido mil años Y aun pesar de que hoy No estás en mi futuro No me resigno Relejarte a mi pasado No sé si alguna vez Vuelvo a querer Como te quise a ti Mi vida O alguna vuelta Del destino Me haga ver de nuevo Tu carita de án Que tus huellas Han quedado Lavadas afuera En mi corazón Me siento triste Porque te extraño Quiero morirme Pero en tus brazos Estoy muy solo Esperando que vuelvas a mi Mas yo no entiendo ¿Por qué me dejaste así? ¿Por qué me dejaste así? ¿Por qué me dejaste así?